Definitivamente tener problemas en la intimidad puede ser algo común. De pronto vemos en las películas para adultos, que bueno, son películas de estamos hablando una hora y la acción sigue por ahí. Entonces dices, bueno, a lo mejor si yo duro 5 minutos o 10 minutos, pues estoy haciendo algo mal. Todos los hombres pensamos que así deberíamos de tener nuestra sexualidad. Que deberíamos de tener el pene como ellos, que deberíamos de tener el cuerpo de ellos, que deberíamos de tener las mujeres que ellos tienen, pero bueno, nada de eso es real. Entonces un hombre puede sufrir de eyaculación precoz y de disfunción eréctil. O sea, ambas. ¿Podemos hacer algo por nuestra pareja? Lo que pasa es que cuando la persona empieza a fallar sexualmente, la pareja piensa que tiene a otra. ¿No es cierto? No. ¿Cómo puedo durar más en la intimidad? ¿Hay un tiempo promedio? Sí, el rango usual es entre 5 a 10 minutos, desde que penetras hasta que eyaculas, sin parar. O sea, si haces malabares de que te mueves, te sales, te no sé qué, obviamente prolongas el tiempo. Por favor, háganlo, porque 5 a 10 minutos, la verdad es que termina siendo poco para una mujer. La mujer usualmente tarda entre 10 a 15 minutos en alcanzar un orgasmo, igual con penetración, sin parar, hasta lograrlo. O sea, ¿sabes qué? Luego creo que existe esta percepción o esta idea que de pronto vemos en las películas para adultos, que bueno, son películas de estamos hablando una hora y la acción sigue por ahí. Entonces dices, bueno, a lo mejor si yo duro 5 minutos o 10 minutos, pues estoy haciendo algo mal. Todos los hombres pensamos que así deberíamos de tener nuestra sexualidad, que deberíamos de tener el pene como ellos, que deberíamos de tener el cuerpo de ellos, que deberíamos de tener las mujeres que ellos tienen, pero bueno, nada de eso es real. Por ejemplo, un secreto en las películas de ese tipo, generalmente se inyectan un medicamento que genera erección de larga duración y entonces, aunque eyacules, pues sigue erecto. ¿Pero es que de pronto los caballeros cuando ven ese tipo de películas dicen, ok, si yo no estoy teniendo esa erección, ¿significa que yo tengo algún problema? Sí, eso es lo que normalmente pensamos. No significa eso. La sexualidad la verdad es que es distinta a lo que nos muestran en esas películas. ¿Hay algo que pueda afectar a que el hombre tenga un bajo rendimiento? Sí, desde lo emocional hasta lo orgánico, ¿no? Pongamos que a lo mejor el 80% de las ocasiones es orgánico y a lo mejor el 20% es emocional. A veces no te comportas igual con una chica que con otra, ¿eh? Varía mucho también el nivel de excitación, confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Orgánicamente, pues hay varias cosas que te pueden mermar el rendimiento, sobre todo la disfunción eréctil, que es una de las que más abunda. Y de hecho, creo que es importante aclarar qué es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es cuando no logras obtener y mantener una erección lo suficientemente duradera para que sea satisfactoria la relación sexual. Pero la disfunción eréctil, pues no llegaste porque empezó a perder fortaleza, ¿no? Tu pene. Eso se llama estamina, falta de estamina. ¿Y cómo se puede mejorar? La parte horrible, con dieta, ejercicio, no fumar. Lo que todo el mundo sabe. Sí, sí, todas esas cosas que nadie quiere hacer. Pero además sí hay tratamientos para mejorar la estamina. Entonces, ¿un hombre puede sufrir de eyaculación precoz y de disfunción eréctil? Sí, es bien común. O sea, ambas. Sí, es bien común. Hasta la mitad de los hombres que tienen disfunción eréctil llegan a desarrollar eyaculación precoz por el hecho de que ellos ya saben que se va a caer su erección y dicen, mejor me apuro. Porque si no, ya valió. Claro, que de hecho precisamente ya tenemos un video que hablamos más a detalle de la eyaculación precoz para que vayan a verlo. Pero en este caso, en el tema de la disfunción eréctil, ¿el tratamiento es por cuánto tiempo? Bueno, hay diferentes tratamientos para disfunción eréctil. Nosotros manejamos uno que es de tres sesiones. Más o menos es como cada mes. Tres veces vienen y generalmente ya quedan con una mejoría bastante notable. Pacientes que tienen mucho daño orgánico, como un diabético desde hace años, un hipertenso desde hace años, probablemente estará bien con ese tratamiento a lo mejor un año. Y bueno, pueden hacerse un tratamiento de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la diabetes sigue ahí lastimando las venas. Ahora, ese tratamiento del que nos platicas, las sesiones y todo eso, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros utilizamos estimulación hormonal, utilizamos ondas sónicas en el pene para estimular producción de venas, utilizamos terapia de rehabilitación peniana que nos ayuda a jalar sangre hacia el pene para que sobrevivan esas venas. Medicamentos también usamos y un shot de nutrición peniana que nos ayuda a generar más venas también. Ahora, ¿estos tratamientos son dolorosos? Como llevan algunas inyecciones, si acaso nada más la molestia del piquete y ya está. Entonces no es nada como alarmante que digas tu hijo le voy a sacar la vuelta al tratamiento. Yo creo que duele más que no se erecte el pene. Oye, doctor, ¿de qué manera puede afectar esta situación a una pareja? Pues fíjate que es muy común que los pacientes lleguen cuando el matrimonio ya se acabó. No podemos decir que a lo mejor toda la culpa de que se acabe el matrimonio es por la sexualidad. Sin embargo, es un pilar muy importante en una relación. Y ellos atribuyen que influyó bastante en que se acabara la relación. Y muchos incluso llegan ya después de haberse separado. ¡Wow! O sea, dicen, pues ya me voy a arreglar, pero... Para la siguiente relación. Ahora, antes, para evitar que suceda esto, posiblemente, ¿nosotras las mujeres en esta relación podemos hacer algo por nuestra pareja? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando la persona empieza a fallar sexualmente, la pareja piensa que tiene a otra. ¿No es cierto? ¡No! Sí, creo que es de lo más común. A lo mejor hacemos mala fama, ¿no? Y ya nos cuelgan ese milagrito. Pero, pues sí, ya no anda funcionando el vato y dice, porque a lo mejor X enfermedad o Y o lo que sea. Y tu pareja piensa lo que pasa que anda con otra. Y al final, pues es una pareja que no está siendo satisfecha. Si la pareja le apoya, él siente mucho más tranquilidad a la hora de buscar ayuda. ¿Cuál ha sido el caso como más relevante que has tenido en esta situación? ¿De disfunción eréctil? Bueno, pues yo creo que los pacientes ya añosos que casi su siguiente opción ya era ponerse la famosa bombita. Y bueno, le hacemos el tratamiento y mejoran y dicen, ¡Ah, mira, ya duró un rato más! Siempre sí. Ahora, ¿la disfunción eréctil se presenta a temprana edad o se empieza a desarrollar conforme vas envejeciendo? Aumenta muchísimo la incidencia de la disfunción eréctil a partir de los 40 años. Sin embargo, desde antes de los 40 años puede haber disfunción eréctil, tanto orgánica como emocional. Casi siempre en pacientes jóvenes termina siendo más emocional. Doctor, entonces ya para concluir con este video, ¿qué consejos le podrías dar a todos los hombres que nos están viendo en este momento para poder durar más a la hora de la intimidad? Es muy importante la hidratación para que la cantidad de semen sea relativamente abundante. También es importante la juventud si es que la tienes. Y si no, ¿qué le hacemos ahí? Hay tratamientos. Ah, bueno. Excelente. Hay vitaminas, hay muchos suplementos alimenticios que te pueden ayudar a tener una mejor producción de testosterona o estamina para el pene y etc. Empieza con L-carnitina, vienen de 500 miligramos o de un gramo. Yo compro las de un gramo y tienes que tomar dos gramos. O sea, si fueran de 500 miligramos, pues cuatro cápsulas, ¿no? Si son de un gramo, pues dos cápsulas. Eso más una dosis pequeña de Viagra, Cialis, Levitra, la que te guste y va a potenciar al doble el efecto sin llevar al doble los efectos secundarios. Y eso lo puedes tomar diario. Pero a ver, doctor, ¿eso lo puede tomar quien sea? Si sufres del corazón como una insuficiencia cardíaca que te fatigas hasta cuando te abrochas las agujetas, no puedes tomarlo. O si utilizas un medicamento que se llaman nitratos, que es cuando tienes dolor en el corazón porque está muy cerca y al infarto. Fuera de eso, todos. Es más, lo usamos en los niños. El Viagra. ¿A poco? Sí, ese medicamento ayuda para bajar la presión arterial en los pulmones. Oh. Y, bueno, existe algo que se llama Péptido PT-141. Nosotros le llamamos EgoPlay porque le pusimos un nombre y ya. Y, bueno, ese te da un superpoderes como de 24 horas donde el pene se está erecte y erecte y erecte las veces que necesitas. Ok, doctor, esto, ¿se puede hacer a diario o es un día intermitente, un día sí, un día no, cada dos semanas, dejarlo dos semanas? ¿Qué onda? La L-Arginina, sí se puede diario. Hay quienes usan Joinvina, pero ese es más en general y te acelera mucho. Puede ser que te funcione, puede ser que no. Ok. Lo que sí nos recomendamos de uso diario es el péptido. Ese, un día sí y un día no. Ok. ¿Qué puede pasar? Que se te caiga el péptido. No, no es cierto. No, pues, es un medicamento que está probado por la FDA e incluso lo pueden encontrar en el PLM y leer acerca de él. Los rangos de seguridad son bastante altos. Tiene efectos secundarios mínimos. En la posología, es decir, la dosis y nos dicen ahí que recomiendan los fabricantes con mucha frecuencia lo hacemos un día sí y un día no. Hemos llegado al final de este video, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado y si todavía tienen dudas al respecto, no duden en seguir al doctor en sus redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo y por supuesto a mí para yo poder resolverlas junto con los especialistas. Yo soy Maggie Magaña, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Maggie. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!